En Ciudad de México, en 37 días, el gobierno federal consiguió establecer un nuevo sistema de compra de medicamentos que serán gratuitos y se dispersarán en todo el sistema de salud nacional, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, donde dijo, Es una muy buena noticia porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido en la compra de medicamentos. Esto ha significado ahorros importantísimos. No se pudo impedir la compra, a pesar de que los productores mexicanos tenían prohibido que se compraran medicamentos en el extranjero, porque habían influido en establecer un entramado legal que bloqueaba la participación de la autoridad del país en la compra externa. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, refirió que el nuevo acuerdo de consolidación consiguió 1.842 claves adquiridas por un total de 2.642 millones de piezas y una inversión pública de 76.966 millones de pesos, y los ahorros al erario sumaron 18.900 millones de pesos. En el caso de los medicamentos oncológicos, sobre el que se desplegó un exagerado interés, dijo Alcocer, a través de la UNOPS, se adquirieron 132 claves con un costo de 11.765 millones de pesos y se adquirieron 6.629.000 piezas.